Ustedes saben que llevamos una semana inaugurando una sección que se llama Rechazo, Condenismo, Pongo, que es el único formato de tweet que tiene él de Relaciones Exteriores de la dictadura, Bruno Rodríguez Parrilla. Todos los tweets de él ya tienen escrito esa parte. Nada más cambia la otra parte. ¿A qué se opone Rechazo y Condena? Bueno, pues. Resulta que ahora se opone la Cancillería. Sí, la Cancillería de Cuba, o sea, la que dirige ese señor, se opone Rechazo y Condena. Al tweet del embajador del Reino Unido en Cuba. Mire usted el tweet. Ese fue el tweet que puso el señor. Vamos a leerlo. Dice el hostigamiento, las detenciones contra manifestantes pacíficos, los juicios sin el debido proceso y la censura encarnada hoy por el decreto ley 35 silencian voces legítimas y violan convenciones internacionales. Eso lo ha puesto el embajador de Reino Unido. Bueno, pues le aplicaron ya el decreto 35. Es el primer señor al que le apliquen el decreto. Un embajador del Reino Unido. Yo pienso que ese señor se moriría de la risa. Tú sabes lo que es llamar al Ministerio de Exteriores a rendir cuenta a un embajador del Reino Unido, uno de los países más poderosos de este planeta, en una isla pequeña del tercer mundo. Que lo llamen a reclamarle por un Twitter que ha puesto con su opinión, con lo que él piensa. Yo pienso que este señor tiene que haberse descojonado de la risa allí. No, porque el Ministerio de Exteriores quiere llamarle a usted para advertirle que, mire, tenga cuidado con lo que usted va a poner en Twitter. Y el tipo que el guau. Pero usted de qué se ríe? No, pero es que yo esto es una cámara oculta que está aquí. No, no, le voy a advertir que le va a advertir usted a Gran Bretaña. Que un tweet que puso el tipo, que no, yo pongo lo que me sale, el dolete. La gente está loco. Totalmente. No, porque te meto preso. Bueno, ponme un dedo encima. Para que tú veas llegar. La Royal Navy. Y entonces entiendan lo que es un bloqueo de verdad, que tú no sabes lo que es un bloqueo. Te voy a sacar un submarino ruso del año 1946. Ok. Y te lo voy a hundir con un kayak del Reino Unido. Con un kayak te voy a hundir el submarino. ¿Qué vas a hacer? Porque Raúl llamó de Santiago, que estaba berriado con el tuyo y suyo. Sí, ya Raúl lo tenemos con el satélite. Ahora mismo lo estoy viendo ya. Ya rascándole las nalgas al perrito ese que tiene. Mira, ahí está, lo estamos viendo con el satélite de atrás. Le vamos a vender una barra de plutonio, esa que mandamos de arriba. Que el pedazo más grande lo va a poder cargar una hormiga. Ah, no, no, entonces embajador, bueno, disculpe por el tiempo perdido. Oye, no, no hay, no hay tema. No hay lío con eso. Porque este es el embajador de Gran Bretaña. Ahora, si es Ana Meli, si es Luz Escobar, si es Camila Costa, si es Rujama Fernández. Entonces. A ellas si la hacen llorar, a ellas si la hacen sufrir, a estos si los encarcelan, a estos si los dejan locos. Entonces, por eso es que este señor con su vergüenza, con su dignidad, al menos. Ha alzado su voz. Y ha dicho algo que no han dicho muchos otros diplomáticos, muchos embajadores. Así que lo felicito tremendamente. Le agradezco en nombre de todo el pueblo de Cuba. Ese gesto de dignidad de su parte, señor embajador de Gran Bretaña. Un aplauso para el embajador. Miren lo que dice la Cancillería. Cancillería cubana convoca al embajador británico por criticar la represión y la censura en un tuit. La agencia EFE lo reporta. El Ministerio de Exteriores de Cuba convocó en señal de protesta este jueves al embajador de Reino Unido de La Habana, Anthony Stocks. Al que acusa de injerencia por denunciar en las redes sociales las violaciones de derechos de ciudadanos por parte de la justicia cubana. El director general de asuntos bilaterales de la Cancillería cubana, Emilio Lozada, publicó en Twitter que durante el encuentro de ayer con Stocks, le instó. Ay, Dios mío, la palabrita es como me cae a mí. Porque siempre anda Machado Ventura por todas las provincias, instando al agricultor a ser agricultor, al otro, al otro, a la presa, a picar la vijaca. Ellos son los más. Qué manera de gustarle instar a la gente. Yo los insto a ellos a que se vayan pal carajo. Por favor, me alteran esta gente. Yo que estaba mejorando. Era como me ha puesto hoy esta Cancillería. Bueno, instaron al hombre en su artículo 41 de la convención de no sé qué establece la obligación de no inmezcuirse en asuntos internos del Estado. Receptor. Acá hay todos los embajadores cubanos en todos los países donde se inmiscuyen en todo. Aquí están inmiscuidos en Black Lives Matter y en todo lo que pasa en Estados Unidos, en Colombia. Tuvieron que expulsar a un diplomático por estar pagando y haciendo reuniones y organizando el terrorismo en Colombia, en Bolivia, en todas partes. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Una opinión que puso el tipo. El tipo no ha ido a hacer nada, a convocar una protesta. Una opinión de él. Ya lo quieren censurar. Bueno. Ay, Dios. Pues así las cosas. En medio de todo esto y agradecido por quedarse la voz por los cubanos, el señor embajador de Reino Unido. Creo que pudieran hacer mucho más. Ojalá que se reúnan. Ojalá que unan fuerza. Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, todo el mundo reúnan fuerza. Para este proyecto de yo, yo sí creo que si le ponen Internet fría a los cubanos. Oye, la gente se motiva y sale todo el mundo porque al final no es Internet la que va a tumbar la dictadura, es la gente. Pero la gente se siente desprotegida porque le meten un apagón completo. Acaban con la quinta de los mandos y nadie se entera. Ojalá se unan todos en una causa, en un proyecto común. Bueno. Bueno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!